Y creo que ahora si lo va a llevar Que el mismo pequeño celestial La intervención sobre esta lucha Vamos a ver como va a volar Va a volar pequeño celestial Y así se lleva con esa plancha Inmediatamente el control de 3 1, 2 y esto va a terminar Casi, casi, casi Acabamos de empezar 20 segundos de misión A través de lucha del 11 Ahora pues parte del otro canal Que es en Youtube Así es en Youtube, estamos en vivo en directo Para que lo puedan pasar bastante bien Si ustedes, y recuerden que también Todo esto que están viendo Lo vamos a estar resubiendo Así que nada más y menos, muchísimas gracias A las personas que están conectando por parte del canal De Youtube, muchas gracias también A las personas que están en Facebook Y así es como estamos continuando, pero vemos como La acaba de aplicar esa Atlantis, y así es como Tan solo, lo lleva hasta la lona Empieza el conteo 1, 2 y casi Se acababa todo esto, ahora si que Están sacando las mejores técnicas Mis trabajos Daniels Y las mejores técnicas que están sacando Se le acaba de sacar el mismo Dynamo Black Hacia Pequeño Celestial Creo que inmediatamente lo acaba De interrumpir los movimientos Que traía este luchador Pero vamos a ver como lo costiga Con ese torniquete El mismo Dynamo Black Inmediatamente va a buscar la salida Hacia la misma lona del esquinero Y esto puede terminar Perjudicar directamente sobre esta lucha Y vamos a ver como Va a lanzarse por encima de todo El mismo Dynamo Black Pero Pequeño Celestial Toma la ventaja Sobre esta lucha Así estamos viendo como acaban de responder Acaba de responder Mejor dicho Pequeño Celestial Le da este raquetazo Para poder aflojarlo Ahí lo tiene Lo está preparando Al parecer Ya vimos quien se va a llevar Esta lucha Así es como está preparándose Para llevar con esas tijeras Para poder llevarlo Hasta el centro del cuadrilátero Y así es como inicia el conteo Que dice 1 2 Y casi Casi La verdad El referee está contando muy lento Cuenta peor que nuestro compañero Alberto Enrique Donde vemos que La hurracarrana que acaba de lanzarse El mío Pequeño Celestial Vamos a ver como La emoción que estamos viendo sobre esta lucha Y no se nos olvide el título de este evento Porque Hat Go Queens Vamos a tener Dos eventos sobre esta lucha Vamos a ver como hace Esa mística La mística de la hélice Así la está castigando Hacia la lona El Pequeño Celestial A punto de terminar esta lucha Muy cerca de las cuerdas Le acaba de acercar la mano Yo lo vi Rael Bala Sí, sí, sí Ahora sí que lo acabo de ver No, a mí nadie me lo dijo Y yo lo acabo de ver Joss Daniels Comparto también el mismo pensamiento Y ahí estamos viendo Como inicia 1, 2 Y tan solo nada Oye, ya te entendí De lo que me estabas diciendo Joss Daniels Es Hardcore win Sí, sí, de verdad De lo del evento Va a ser en dos partes Para las personas Que nos están acompañando Hicimos el mejor trabajo Hicimos el mayor esfuerzo Para poder Traer el evento completo Más sin embargo Con los recursos Que tenemos Desafortunadamente 1, 2, 3 Ahí lo tenemos Pero como les platicaba Desafortunadamente Con los recursos Que tenemos No pudimos editar Lo más pronto posible Para todos ustedes Así que lo vamos a estar Llevando a cabo En dos secciones En dos partes Inmediatamente Se ha dado la victoria Sobre esta lucha Pero ustedes no se desconecten Desde a través De la transmisión De lucha El IOS L11 Porque tenemos Muchas cosas más Importantes Dos luchas Que vamos a ver En este evento De la arena Roberto Paz Y ustedes no se despeguen Sus pantallas Porque tenemos Muchas cosas más A punto de comenzar Las dos últimas luchas Que faltan de esta función De arena Roberto Paz Y que más Mandamos un saludo Alejandro Mendoza Ríos Que está conectado En este evento De arena Roberto Paz Que dice Van a transmitir Toda la función Vamos a transmitir Nada más La tercera parte De esta función Y que más Tres luchas Vamos a transmitir De esta función De Harco Huiwin Y que más La siguiente semana Vamos a transmitir La otra parte Del evento De este evento Que se vio El día de ayer Así es Ahora si que estamos Iniciando rápidamente Con una de las luchas Bastantes inesperadas Y ahí estamos viendo Como llega Fuerza Latina Ahora si que Se acaba de escapar De la escuela Salió Se hizo la pinta De seguro Se fue para el centro Pero nada más y menos Llegó a la arena Roberto Paz Y ahí estamos viendo Que impresionante Cada uno de los luchadores Bueno vemos a uno Que otro que si vino Disfrazado Como Era la temática Y creo Creo yo que Hubiera sido Especial que Fuerza Latina Se hubiera llevado El premio Como del Mejor disfraz ¿O te que opinas? Si creo que si Se hubiera llevado Pues el premio Del mejor disfraz Porque Le abonó Mucho dinero A ese personaje Vemos ahí De como tiene Pues Pequeños Todo el uniforme Todo el uniforme Y aquí va ingresando Príncipe Quexal Que estaba desaparecido De la lucha libre Y que está pasando Ahora si Que estamos viendo Como Fuerza Latina Lo acaba de recibir Con ese sillazo Esto se está poniendo Bastante rudo Se está poniendo Muy fuerte Porque cada quien Acaba de agarrar A su contrincante Para poder así Hacerlo sufrir Ahí estamos viendo Como Cometa Galáctico Lo están golpeando Hasta incluso Con su mismo campeonato Vemos esa Fuerza Latina Que está un desquiciado Vemos como Cometa Galáctico Es llevado Sobe con ese tremendo Lazo Vemos inmediatamente Abaddon También con ese lazo Hacia el mismo Cometa Galáctico Ambos luchadores Poniéndose de acuerdo Muy bien a la proyección Parece que aquí No es una lucha Pues ni pareja Ni nada de eso Pero estamos viendo Que pues Que más Esa es una lucha Eliminatoria Hardcore Que vamos a ver A continuación Sobre esa lucha Un Cometa Galáctico Repartiendo raquetazos A todos los luchadores Que se encuentran Sobre el ring Que es un Black Golden Y también El mismo Sobek Y Abaddon Ahora si que estamos viendo Como se está llevando A cabo estas acciones Ahí lo llevan Con ese Juego de cuerdas Lo están teniendo Para poder llevarlo Hasta la lona Una vez más Le quisieron Abrir el compás Al parecer No fue exitoso Ahí estamos viendo Como lo están preparando Porque Black Golden Amenaza salir Atacando Con esas petacas En la parte trasera De Cometa Galáctico Y Black Golden Y vamos a ver Inmediatamente Ahora si Como el mismo Fuerza Latina Está regresando Por un momento Pensé que Que era un muchacho Alguien que se escapó De la escuela Que lo agarró De un de repente Pero no ya Recordando Recordando su disfraz Ahí estamos viendo Como se está Están viendo las caras Joss Daniel Se están amenazando Al parecer Se están diciendo Se están diciendo De cosas Pero con los ojos Yo creo que si Vamos a ver Como Cometa Galáctico Brinca por encima De su oponente De la misma fuerza latina Así toma El juego de cuerdas Impresionante La agilidad y habilidad Que está cargando El mismo Cometa Galáctico La adrenalina Y lo lleva ahí Con esas tijeras Hacia Cometa Galáctico De fuerza latina Y ahora Si creo que El siguiente oponente Es Abaddon Enfrentar a Cometa Galáctico Vamos a ver la energía Que va a cargar El mismo Sobeg Hacia este luchador Y patadas Que le acaban de dar Una y otra vez Y Cometa Galáctico Portando Pues nada más y menos La bandera mexicana Viene bastante mexicano Cometa Galáctico Y eso que ya pasamos El mes patrio Y así es como Se está llevando a cabo Ese duelo de raquetazos Para el parecer Cometa Galáctico Dice que no le duele Tijerazo Con esas pinzas Busca a Sobeg Hacia el mismo Fuera del ring Ahora si que estamos viendo Como Black Golden Está llegando Con toda la actitud Pero veo no más Como le está pidiendo La mano Pero tan solo Fue un engaño Para poder iniciar Con ese juego de cuerdas Así es como rápidamente Se pasa de un lado Al otro Arriba, abajo Izquierda, derecha Veamos como lo sorprende Con ese gancho Y así es como ya Con esas patadas voladoras Lucha muy rápida Que estamos viendo Para ambos luchadores De esta eliminación Hardcore Fuerza Latina El hombre que Es deseado Por muchas mujeres Brinca por encima De todo Hacia el mismo Fuerza Latina Abaddon Patadas Que le han soltado En una fuerza latina Ahora si que Abaddon Acaba de salir Del cuadrilátero Al parecer Está amenazando Con volar Así es como sale Con ese tremendo Tope Entre la segunda Y tercera cuerda Nada más y menos Ya se empezó a prestar Los momentos De salir volando Así es como llega El mismo Sobek Y nada más y menos También va Cometa Galáctico Arriba del cuadrilátero Solamente para salir Para poder aventarse Pero vemos como Príncipe Quetzal Con ese torniquete Y nada más y menos Estábamos viendo Un Príncipe Quetzal Totalmente Lleno de sangre Lleno de ese líquido rojizo Así es como inicia El conteo Pero tan solo nada Por poquito Abaddon Eliminaba A Black Golden Impresionante Vemos como castiga Quetzal Vemos una rivalidad Entre fuerza latina Ahí lanza esa patada De Filomena Ahora si Las zancadillas En las mismas pandas De Abaddon Y el conteo Tres del mismo petardo Las petardos Que se cargan Vemos uno Dos Casi 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 Estuvimos Casi a punto de ver Aún eliminado Pero nada más y menos Black Golden Acaba de sacar Con una facilidad Cometa Galáctico Y así es como se ven Las caras Una vez más Sobek Y Black Golden Así es como tan solo Lo toma Lo posiciona Para darle Con esas patadas En cascada Lo acaba de posicionar Muy bien Donde vemos que ahora si Va a tratar de romper La máscara Le está jalando La máscara Que agresividad La máscara La máscara Si 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 La máscara Ahora si que estamos viendo Un fuerza latina Que está recibiendo Sillazos y de todo Black Golden Arriba al cuadrilátero Ahí llevando Con estas acciones Lo acaba de posicionar Vemos como tan solo Lo lleva hasta la lona Para poder culminarlo Gracias a nuestros camarógrafos Que llevaron Doble cámara Sobre esta lucha Impresionante Lo que acabamos de ver Si ahora si que Nada más y menos Nos estamos perdiendo De Las acciones buenas Mis trabajos Daniels Ahora si que Acabamos de ver Uno de los eliminados Y Cometa Galáctico Acaba de De ingresar Al cuadrilátero Pero con esa silla Que al parecer Desapareció a la nada No se al parecer La aventó Pero nada más y menos Príncipe Quetzal Ingresó Con toda la actitud Pero estamos viendo Un Príncipe Quetzal Bastante lastimado Bastante cansado Tu que opinas José Daniels Si o Vemos un Príncipe Quetzal Muy cansado Después de lo que he vivido Sobre esta lucha Vemos las tijeras Que acaba de De perfeccionar Cometa Galáctico A Príncipe Quetzal Quedan muy pocos luchadores En esta eliminatoria De Hardcore Vemos como Viene Cometa Galáctico Viene Ahora si con tremendo Rompediamantes Que acaba de hacer Cometa Galáctico A Príncipe Quetzal Tremendo rompediamantes Que le acaba de dar Ahora si que estamos viendo Como Príncipe Quetzal Aunque está cansado El muchacho Ahora si que Se dieron un Conecte doble De J Slip Nada más y menos Fue al mismo tiempo Y acaban de Caer derribados Ahí en el cuadril del artero Si 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 Vemos que ambos Tienen mucha energía Sobre esta lucha Viene ahora si Spanish Flight Que acaba de hacer Fuerza Latina Y ahora si Esto puede terminar La culminación De esta lucha Así es como inicia El conteo que dice Uno Dos Y casi casi Número dos Casi número tres Casi número tres Ahí estamos viendo Como Príncipe Príncipe Quetzal Mis respetos Ante esta lucha Porque estamos viendo Que le dieron Una tremenda paliza Y está en una situación Bastante crítica Y aún así Tiene la fuerza De voluntad De poder Levantarse De poder continuar En esta lucha Si creo que si Ahí vemos que solamente Han quedado cuatro luchadores En esta eliminatoria Estamos a punto De De terminar No es una previsión Lo que estoy diciendo No me han contado nada Simplemente estamos viendo De simple vista Cuantos luchadores quedan Parece que Se acerca el final De esta lucha De estos combates Donde vemos que Fuerza Latina Cometa Galáctico Sobek Se van a sentar Nada más y menos En una mesa redonda Donde ambos Se van a enfrentar Y que más Se aproxima algo doloroso Y lo doloroso Va a ser lo primero Que va a atacar Que es el primer luchador Que ataca Que es Fuerza Latina Sobek Así estamos viendo Como lo está Se están repartiendo De bofetadas De cachetadas Como le quieras decir Jos Daniels Así es como tan solo Se regresa Iba para un lado Y se fue para el otro Tremendos raquetazos Que estamos viendo Tan solo se resisten Así es como tan solo Están preparando Para dar ese choque De cabezas Y ahora si Una vez más Tremendo sufrimiento Se acaban de desesperar Que es lo que está pasando Creo que ahora si Ambos se han quedado Totalmente Con un dolor de cabeza Intenso Que no se puede encargar El conteo Del mismo petardo Inmediatamente Creo que Acaban de chocar Cabezas con cabezas Cuantas cabezas Chocaron Pero vamos a ver Como Cometa Galáctico Le suelta una Filomena A Fuerza Latina Y ahora si El Príncipe Que exhala Hace lo mismo Un que exhalo También se sudando El dolor de gota Muy cansado Sobre esta lucha Y a punto De enfrentar Al mismo Cometa Galáctico Cometa Galáctico Un poquito más refrescado Sobre esta lucha Donde se están conectando Al Toma y Daka Toma y Daka Recibiendo Dando golpes Que exhala Agarra El aire que tiene El último saigre El último aire que se carga De su cuerpo De Príncipe Que exhal Ahora si que Príncipe Que exhal Esta utilizando Todas sus fuerzas Para poder levantar A Cometa Galáctico Pero desafortunadamente Ya no tiene Muchas fuerzas Que digamos Así es como Tan solo Cometa Galáctico Lo agarró Con una facilidad Para poder así Culminarlo Y ahí estamos viendo Como inicia el conteo Que dice Uno Dos Y casi casi No se tujo Daniel Pero al parecer El refiro Estaba contando Bastante lento Oye hay que recordar Que los que están viendo Este evento De Hardcore Hardwin Hay que recordar Sobre este evento Que solamente Se va a presentar La primera parte De este evento La próxima semana Se va a llevar a cabo La siguiente parte De este evento De las primeras luchas Y también Algo de los De este evento Completamente Porque no podemos transmitir Todo el evento completo Y que más Parte uno Y parte dos Parte uno Y parte dos Pues así es Muchísimas gracias Por la información José Daniel Así es como Se lleva a cabo Esa plancha Un 4.50 Y así es como Inicia el conteo Que dice Uno, dos, tres Y así Acaba de ser eliminado Cometa Galáctico Pero que barbaridad No me explico Como lo está logrando No lo explicamos Como lo acaba de lograr Fuerza Latina Toma la ventaja Esquiva cualquier golpe Lo lleva una vez más Pata de cabrito Hacia el mismo Fuerza Latina Ese torniquete Lo acaba de llevar Y ahora si Lo va a llevarse la lona Y lo va a estrellar Duramente Contra las latas Afigo Quexal Que dolor Jos Daniel Ahora si que Ay, ay Eso hasta a mi Me dolió Así es como está Uno, dos Y ahí está Como Príncipe Quexal Acaba de ser eliminado Claramente No, es impresionante Jos Daniel Me quedo sin palabras Es impresionante Lo poco que quedaba De Príncipe Quexal Lo acabamos de ver Como ha terminado Pero este Fuerza Latina Es el que empezó Con todo De los palillos De las mismas sillas De las mismas latas Creo que este hombre Ha llegado Esquiciado No sé En qué tipo de escuela Entró Si a la secundaria No 35 O a la 49 O a la 153 Pues la verdad No sé Jos Daniel Pero yo Yo que sepa No se permite Llevar latas Ni sobre todo De modelo O de corona Y sobre todo Palillos Que clase Que clase De alumnos Este Jos Daniel Ahora si Que estamos viendo Como Se estaba llevando Al conteo Tan solo Que dos Número dos Pero así es como Tan solo Estamos viendo Como Fuerza Latina Llega con toda La actitud Viene de una manera Devastadora Si devastadora Ahora estrellando Este sillazo En la cabeza Hacia el alumno Sobek Ahora si Duelo de sillazos Creo que la mentora Escuela La estamos viendo aquí Quien va a ser expulsado De la misma escuela Quien va a quedar El último Sobre esta lucha Fuerza Latina El hombre Esquiciado Recibiendo muchos sillazos Del alumno Sobek Ahora si Que acabamos de ver Tremendo sillazo Tras sillazo Ahora si Que estamos viendo Un Fuerza Latina Muy cansado Pero tremendo suplex Con ese Puente Olímpico Así es como Inicia el conteo Uno, dos Dice tres Impresionante Lo que acabamos de ver El hombre Fuerza Latina Que de un inicio Vimos como Enfrentaba A varios luchadores De esta eliminatoria De Hardcore Hard Win Donde vimos Que inmediatamente Se llevó la victoria Sobre esta lucha Veremos próximamente La continuación La lucha Superestelar De esta misma noche Que ha marcado Entre delirio Aero Extreme Y el mismo Demencia Buena triple amenaza A punto de terminar Este gran evento Usted no se despega En sus pantallas Porque hay muchas cosas Están acompañando Están acompañando Claramente Muchísimas gracias Y ahorita Ahora si que estamos viendo Como está ingresando Que es lo que está pasando Aquí Es el juego Calamaro Que es lo que sucede Al fin y al cabo Llega con dulces Llega con toda la actitud Ahí lo está respaldando Ahí estamos viendo Al fondo Al muchacho Al que se llevó El premio Al mejor disfraz Ahora si que lo está acompañando Un aplauso Un gran aplauso A ese Ahora si que Este Estamos viendo Como está entrando También con disfraz Con máscara Host Daniels Aquí va llegando El filetero El que trae Las mejores carnes De filetes Parece que Este hombre Demencia Acaba de asustar Con ese filete Que acaba de traer De filetero Pero aquí va entrando El héroe El gladiador El mismo Saca de plumita El mismo Delirio Delirio Como siempre Anteriormente Lo habíamos visto Ya en diferentes arenas Que llegaba Con su disfraz De gladiador Y nada más y menos Ahora si que estamos viendo Esta Esta triple amenaza Así es como Estamos arrancando Rápidamente Demencia Llega con toda la actitud Delirio No se deja Así es como Estamos viendo Que se están posicionando Se están llevando a cabo Estas acciones Aerostream Va rápidamente Tan solo Delirio Se quitó Porque iba rápido Rápido Pero no pasó nada Impresionante Lo que estamos viendo Ahora si vemos Que ambos Están puestos muy bien Aquí recordando Un poquito A la tilica La misma parca O el mismo Elia par El mismo delirio Con ese Con ese chorzocito Ahora si vemos Esquiva golpe Del mismo Demencia Demencia Con esa torniqueta Hace el mismo delirio Y ahora si creo que Aerostream Esta observando Lo sucedido Sobre esta lucha Donde vamos a ver Inmediatamente Como castigo Una vez más El mismo Aerostream También hace lo mismo Creo que Manita de puerco Hacia la misma mano Ese tremendo Torniquete Delirio Va a llevar A ambos luchadores Y lo vuelven a llevar Ahí entre las mismas cuerdas Ahora si que lo tienen preparado Incluso yo Yo lo que pienso José Daniel Es lo que estamos viendo ahí Al parecer Demencia Y Aerostream Se pusieron de acuerdo Para poder Irse de lleno Contra Este titán Conocido como delirio Si creo que si Inmediatamente Duelos raquetazos Creo que estos luchadores Uno de los luchadores Lado independiente Que se han convertido A la perfección Uno de los mejores Y vamos a ver Como lo llevan Entre las cuerdas A delirio Lo han podido Con ese hombre Y ese peso Y esa altura Dominando muy bien Y creo que choca Ahora si Ese juego de cuerdas Jugándose la Escalerita al cielo Que se acaba de llevar A Aerostream Ahora si que Aprovechando este pequeño espacio Muchísimas gracias A las personas Que nos acompañan Gladys García Sobeg NWG Y Julio César Rivas Que nos acompaña Muchísimas gracias Y creo que si Ahora si vemos Que Demencia Va a volar Toma con ese torniquete Muchas gracias Por acompañarnos En esta emisión De lucha libre SL11 Donde vemos Que ahora si Aeroxtreme Muy cansado Lastimado Sudando el sabor De gota Donde vamos a ver Que hay que recordar Que Demencia Aeroxtreme Ha tenido rivalidad En el mismo pasado Si es cierto Ahora si que Ahorita tocando Tocando ese tema Dando ese dato importante Ahora si que Vamos a ver si Nos surge como algo personal O algún pique Arriba del cuadrilatero O incluso que Como hace unos momentos Lo habíamos platicado Que estábamos viendo Un Demencia Que le estaba ayudando Al Aerostream Para irse de lleno Hacia Delirio Si creo que Le estaba ayudando De lleno A este Mismo Delirio Pero vamos a ver Como el mismo Aerostream Lleva al mismo Demencia Castigando con ese lazo Creo que Que por ahí vimos Algo familiarizado Entre esos luchadores Como tú lo comentas Una tregua En esa triple amenaza En esa triple amenaza Puede suceder Todo lo indebido Pero vemos como Delirio Lo llevan ahí Con ese torniquete Lo llevan con la de bomberos Lo van a tratar De cargar Que impactante Que impactante Lo levanta Con esa fuerza Ahora si que Sacó toda la fuerza Que tenía por dentro Wow Y así es como estamos viendo Como se está llevando Los dos de pilón Se llevó Los dos de pilón Y Aerostream Pues el ganador De esta lucha El conteo De tres Uno Dos Y por poquito Casi termina Esta lucha De ambos luchadores Así es como estamos viendo Los luchadores Que apenas arrancando La lucha Ya se están Yendo bastante recio Estamos viendo Como cada uno Se encuentra Un tanto lastimado Más sin embargo Esto tiene que continuar Obviamente Uno de ellos Se tiene que llevar La victoria a casa Y así es como estamos viendo Demencia Que lo acaba de llevar Aerostream Al esquinero Para recibirlo Con ese lazo Va rápido Pero hacia Delirio Las cámaras No son bastante claras Joss Daniels Así es como tan solo Lo recibe con ese raquetazo Así es como inicia Con ese resorteo Y lo sorprende Con esas patadas Al estilo de canguro Si lo acaba de repartir Con esos golpes Y ahora si Demencia Lleva Delirio Impresionante Como lo lleva Esos caballeros Viene la patada Y ahora si hace La misma cabeza Del mismo Aerostream Y el conteo de tres Ahora si Está a punto de terminar Uno Dos Y lo acaba De interrumpir Acaba de interrumpir El mismo Delirio Nada Nada Tan solo Se quedó De nada Delirio Afortunadamente Ingresó en el momento Exacto Para poder interrumpir Ese conteo Nada más y menos Estamos viendo ahí Como lo está llevando El esquinero Lo está preparando Para recibirlo Con ese machetazo Así estamos viendo Que el mismo Referee Al parecer No está de acuerdo Incluso como que Le ve la cara Bastante molesto Pero nada más y menos Delirio Tomó vuelo Para recibirlo Con esa taclada Pero así es como Estamos viendo Como Demencia Está respondiendo Está haciendo Totalmente rápido Ágil Así es como Le conecta Con ese raquetazo Viene Viene rápido Delirio Ve como viene Aerostream Hacia acá Tan solo Le da uno Que otro golpe Para poder así Debilitarlo Y así es como Lo está sosteniendo Lo está levantando Al estilo de bomberos Para posicionarlos ¿Y qué es lo que va a pasar Jos Daniels? Al parecer Al parecer Los va a culminar Y ahora sí El mismo delirio ¡Qué plancha Que Sama acaba de lanzar Para ambos! Uno Dos Y casi Número tres Qué impresionante Me hubiera gustado ver Cómo finalizar A esta lucha Así de una manera Tan impresionante A los dos Ahora sí Que en uno solo Sí creo que sí Creo que Estaría algo impresionante Que terminara Con ambos luchadores El mismo delirio Un hombre que Se ha convertido En uno de los mejores luchadores El campeón De Guanato Harko Crew Que todavía tiene posicionado Ese campeonato El hombre que Se ha convertido Pues uno de los mejores luchadores Junto con su hermano Los hermanos Más recién de Jalisco Donde vemos que En poco tiempo Ha llegado a muchos lugares A muchas arenas Y grandes enfrentamientos Que estamos viendo Esta misma noche Que vamos a ver Inmediatamente Cómo delirio Se lleva Al mismo Demencia Choca ahí En el mismo lugar El mismo Demencia Lo detiene Con ese golpe Esa la lona El mismo Demencia Está a punto De llevarlo Con esa tremenda silla Algo preparado Se está cargando El mismo Demencia Lo va a llevar Con ese tremendo Codazo Que también se castiga Demencia Castigo tras castigo Es lo que estamos viendo Jos Daniels Estamos viendo Cómo estos luchadores Ahora sí que Están dando Todo Ahora sí que están tirando Todo por la ventana Para poder llevarse Esa victoria Esa victoria en casa Ahora sí que estamos viendo Cómo Airstream Lleva Demencia Ahí el esquinero Para poder darle Uno que otro Raquetazo Lo prepara Para llevarlo Del lado a lado Esquina a esquina De costa a costa Le da Un otro ¿Qué otro golpe? Y nada más y menos Tan solo Va por la silla Porque va a continuar Para hacerlo sufrir Sí, sí Va con la silla Lo va a hacer sufrir Ahora sí Prepara esa silla Donde va a preparar Al mismo Demencia Y ahora sí Airstream Creo que ahí Lo van a ver Las triangulación A esa misma silla Donde vemos Que Airstream Que creo que No tiene piedad Al mismo Demencia Lo va a castigar Ahora sí Tremenda zancadilla Uy, uy, uy Y así lo hicieron volar Tremendo golpe Que la acaba de conectar La verdad Impresionante Como se podría decir Como un golpe desmucador Se podría decir Porque ahora sí Que atacó directamente Hacia la nuca Y uno, dos Y tan solo Número dos Solamente el número dos Sobre esta lucha Vemos como Airstream Acaba de sacar Al mismo Al mismo Luchador Al mismo Demencia Pero ahora sí Se han quedado Solo Airstream Al mismo Delirio Para enfrentarse Cara a cara Casi un beso Se dan estos luchadores La rivalidad Está calentándose Se está calentando Al mil por ciento Entre Delirio Y el mismo Airstream Ahora sí Que tremenda rivalidad Así es como Le conecta Con ese raquetazo Rápidamente Delirio Se lo regresa Así es como Está iniciando Este duelo Raquetazo Se le está diciendo Que le eche Con mucha fuerza Ahora sí Que No, no, no José Daniel Es como que la leche Ahora sí Que lo está preparando Va rápidamente Pero yo siento Que en este duelo Es un tanto injusto Porque estamos viendo Un delirio Que no tiene Que tiene playera Tiene playera Tiene playera Al mismo Delirio Viene el mismo Airstream Tomando la ventaja Esquiva el golpe Y creo que Lo va a costigar Duramente Ahí lo lleva Hacia desnocadora Que acaba de culminar Al mismo Airstream Le dice Delirio Vente, vente Demencia Para punto De terminar esta lucha Así es Ahora sí Que lo está retando Tremenda patada De cabrito Que lo sorprende Así es como Lo lleva el esquinero Ahí estamos viendo Demencia Que es rápido Es ágil Es eficaz Al parecer Está intentando Romperle la máscara Hasta incluso Morderle Sí, sí, sí Creo que ha quedado Una posición muy incómoda Al mismo Demencia Donde vemos Que el mismo Delirio Oh, le va a clavar Los palillos Ahí No, no, no Eso No está permitido Bueno, no sé La verdad no sé Si está permitido O no Pero ahora sí Que estamos viendo Como se los está clavando En la frente Los palillos Que pudieron Sí, sí, sí Creo que ha quedado En una posición incómoda Creo que ha quedado Conmocionado Ha quedado inconsciente El mismo Demencia Después de lo sucedido Sobre esta lucha Pero vamos a ver Se está incorporando Se está incorporando Un poquito Muy lastimado Ahora sí Los palillos Encajados En la misma cabeza Parece un Azteca Cargando Pues Su mechón ¿No? Sí, ahora sí que Como tú lo comentabas Un Azteca Cargando su propio mechón Y Nada más y menos Estamos viendo Cómo se está llevando A cabo esta lucha José Daniel Como Demencia rápidamente Ahí lo tienen Incluso lo que te había Comentado anteriormente José Daniel Que estos dos luchadores Al parecer Se pusieron de acuerdo Como que formaron Una alianza Ahora sí Para poder derrotar A Delirio Sí, una alianza Para enfrentar A Delirio Viene con ese lazo De Aeroxtreme Ahora sí lo lleva Hacia medio arriba Lo vuelve a castigar Una y otra vez Aeroxtreme Al mismo Delirio Y ahora sí Esto puede terminar Parece que va a encajarle Unos palillos Le está rompiendo La máscara Al mismo Delirio Al campeón Peso completo De Juanato Jerko Cruz Y ahí vamos a ver Cómo castiga Abriéndole la máscara El mismo Aeroxtreme Al mismo Delirio Y ahora sí Creo que esto Va a ser algo Muy sangriento Sudando el sudor de gota Vamos a ver Que las gotas Se van a hacer presente Sí, ahora sí Que la sangre Va a salir De su cuerpo Vamos a Ahora sí Que vamos a ver Todo esto Mis temados Joss Daniels Acaba de subir Un alambre De púas Y ahora sí Que vamos a continuar Con todo esto Y vemos Cómo acaban De agarrar los palillos Acaba de agarrar Los palillos Y ahora sí Creo que Puede terminar Muda demencia Sobre esta lucha Vamos a ver A continuación Cómo Aeroxtreme Y el mismo Delirio Lo van a llevar ahí A ese gran esquema Creo que ya vemos Pues un vacío Muy Muy feo Para los mismos luchadores Que van a caer ahí Y van a retumbar Hacia el castigo Aeroxtreme Creo que Son las mismas Púas Que están debajo Del esquinero Y vamos a ver Cómo le encajan En la cabeza Como que si fueran Trencitas Al mismo Delirio Esas trenzas O se podría decir Esos pelos parados Pero en sí Son palillos Estos luchadores Como anteriormente Te lo había comentado José Daniel Al parecer Se pusieron de acuerdo Pero creo que Esta misma alianza Al parecer Se acaba de finalizar Demencia Está tomando La oportunidad Pone las púas Abajo de Aeroxtreme Así es como Se está como Columpeando Y el referee Le está ayudando Con esas sillas Para poder colocar La cama La cama de la muerte Sí, le está ayudando Conlocar la cámara De la muerte Donde vimos que Un Aeroxtreme Totalmente conmocionado Lastimado Sobre esta lucha Un delirio Tratando de De incorporarse Castiga delirio Con derechazo Derechazo Al mismo Aeroxtreme Pero ahora sí Esto puede terminar Algo muy feo En estas fechas De Halloween Y ahora sí Creo que viene El mismo Demencia Demencia Ha tocado Ese cofre Y el tremendo Aeroxtreme Que recibió Patadas de delirio Ahora sí Que estamos escuchando Que dice Uno, dos Y dice Número tres Señoras y señores Lo están viendo Aquí en pantalla En Lucha Libre Salud Estamos viendo Cómo se está llevando La victoria delirio Aprovechó la oportunidad Vimos cómo lo arrojó De una manera impresionante Hace ese pedazo De lámina Pedazo de hojalata Y así También vimos Cómo Aeroxtreme Sufrió Le tocó de malas Caer ahí En ese alambre De púas Yo creo que sí Cayó muy feo Sobre ese lugar De púas Pero ahí le levanta La mano El mismo reflejo De turno El mismo delirio Así ha terminado Una gran noche Que vivimos Hoy en sábado Donde esta transmisión Se debería llevar a cabo Los jueves De Arena Roberto Paz Pero parece que Tuvimos Ya lo comentabas Tú en su momento Tenemos dificultades técnicas Pero aquí estamos reviviendo El evento No nos quedamos atrás Y en la próxima semana Tendremos muchísimas cosas Más importantes De Arena Roberto Paz Arena Tonaltecas Y Arena Guajara Que son las tres arenas Que llevamos a cabo A través de Lucha Libre Seleconce Y no se pueden perder Todas sus emisiones Próximamente Aquí En Lucha Libre Se le concede Así que ya se las saben Muchísimas gracias Por acompañarnos Cuídense mucho Nos vemos Hasta la próxima Bye Ya van dos semanas Culero Dos semanas Que me das en la madre Y ya estoy hasta la chingada Puto Si quieres Si quieres Y tienes tantos Culero Como dices Para la semana Expongo el Master Champion Contigo Puto Eso es lo que quieres Eso es lo que quieres Culero Eso es lo que quieres Pararte en tu madre Culero Un saludo Un saludo Aún Un saludo Un saludo Un saludo ¡Gracias!